Le pese a quien le pese Yo les apuesto mi vida, de frente yo sé jugar No se vayan por las ramas, ni me quieran penadear La traición no la perdono, no hagan trampa al barajear Recuerden que en la baraja, el as siempre ha sido el as Yo no me ando con niñadas, se barajear y jugar Yo no soy lazo tadeano, soy tabúl profesional Si alguien quiere un focarito, que me vengan a buscar Quiso asustarme la muerte, los dientes me los peló Ya estoy curada de espanto, soy hembra de corazón Recuerden que en la baraja, el as siempre es el mejor Afortunada en el juego, afortunada con hombres Gracias a Dios que yo tengo, la vida que es la de amores Yo no me ando con niñadas, se barajear y jugar Yo no soy lazo tadeano, soy tabúl profesional Si alguien quiere un focarito, que me vengan a buscar Yo no soy lazo tadeano, soy tabúl profesional Yo no soy lazo tadeano, soy tabúl utilizar La ressa tadeano, soy tabúl profesional